Música Hacemos trabajos artesanales en madera, estos controles de madera, hacemos rubros de madera, todo lo que es decoración. Este emprendimiento surgió después del 2001, la crisis nos ha llevado a buscar otra salida laboral, a sumar algo más al ingreso familiar. Y desde entonces nos dedicamos. El municipio nos dio la posibilidad de hacer las exposiciones aquí en el centro de San Justo, que es un punto neurálgico muy importante para las ventas. Si bien tenemos otros puntos también, este es uno de los puntos más importantes. Ellos han estado en la feria nuestra de la cooperación. ¿A qué precio te la cae? No, no, no. Es un intercambio que estamos empezando a hacer, que realmente es muy bueno entre municipios que estamos tan cerquita, porque si bien hacemos un intercambio con Uruguay, pero así, salelones, pero así en los municipios chicos, cerquita no nos teníamos todavía. Gracias. Gracias. Gracias.